Entrenador físico da a conocer los pro y contra en cuanto al consumo de suplementos deportivos, asegurando que a largo plazo pueden causar daños a la salud si se toman desmedidamente. Los suplementos, lo que viene siendo el deporte, hay varios tipos de suplementos, como proteínas, en ganadores de peso, quemadores, en creatina, aminoácidos. Entonces, todos estos suplementos nos ayudan a rendir más en lo que son los ejercicios físicos, a los atletas, por lo menos yo soy un atleta que representa a Bluefield, ahorita me quiero preparar para salir fuera del país. Entonces, todos estos suplementos nos ayudan a rendir más después de, por lo menos, de un día largo de trabajo, por lo menos los pre-entrenos nos dan bastante energía, los que son las creatinas nos ayudan a recuperarnos más rápido el músculo, entonces todo eso. ¿Una persona que esté pensando, es recomendable que tome este tipo de suplementos? Bueno, en lo personal, yo no le recomendaría, porque como que está empezando, tiene que, yo le llamo una adaptación, porque una persona que está empezando, es como que estamos aprendiendo a caminar y queramos correr, en lo personal, no, pero sí se puede, no es que sea malo, pues simplemente en lo personal yo no lo recomendaría. ¿Hay medidas exactas que se pueden? Exacto, todo es por peso, cantidad de dosis y todo, sí. ¿Qué perjudica la salud de ese tipo de suplementos? Bueno, a largo plazo, digamos, lo que son los pre-entrenos, sí, porque, bueno, tal vez no tanto, pero si sufrimos de alguna enfermedad sin darnos cuenta y empezamos a tomar ese tipo de suplementos, entonces a largo plazo sí nos puede dañar la salud. Pero una persona que se encuentra bien de salud, por eso yo les recomiendo que antes de tomar un suplemento o cualquier, meterse en cualquier cosa, se hagan un chequeo médico. ¿Qué recomendación a la población con respecto a los suplementos? Bueno, que busquen cómo hacer ejercicio, bueno, yo siempre les recomiendo que no solo por verse bien, sino por salud, que busquen cualquiera de los gimnasios, ahora hay varios gimnasios en la ciudad de Bluefield, entonces ahora contamos con una tienda de suplementos también. ¿A dónde nos encontramos a usted? Bueno, ¿qué en la tienda de suplementos? Bueno, la muchacha que vende suplementos se encuentra en San Mateo, ahí la pueden encontrar de la pastora, justamente como a tres casas por arriba. ¿Y el gimnasio cómo tal? Bueno, y el gimnasio pues nos encuentran aquí en Punta Fría, en Norasgin lo estamos esperando con las puertas abiertas, hay entrenadores y cualquier consulta pues pueden preguntar a la gerencia. ¡Gracias! ¡Gracias!